Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Desafortunadamente, la información que ustedes recibieron es errónea. Estoy en Los Ángeles, efectivamente, estoy con mi esposa y con mis hijos disfrutando unas lindas vacaciones. Así que, sin más por el momento, gracias por la mención de nueva cuenta y creo que por tan penoso hecho, yo creo que deben unas disculpas no solamente para mi esposa y para Carla por lo que están diciendo, porque eso al final de cuentas es difamación y que en los Estados Unidos puede llegar a otras instancias. Así que, con una sincera disculpa, que no las veo sinceras, pero con una disculpa yo me conformo. Gracias.